Ah, ya está grabando. ¿Qué onda, Placinos de YouTube? ¿Cómo están? Sobre todo tú, que me estás viendo. Espero que estés muy bien. Muy buenas noches. Siento que me tardé hoy con esta transmisión. Perdonen, es que tuve muchas cosas que hacer por hoy. Hoy empezamos con otro directo, Placelina. Hola, muy buenas. Quiero ver quién me está empezando a ver. Y vamos a empezar los saludos. Voy a ver los saludos. Vamos, vamos, vamos a chatear. Sí, vamos a chatear. Ya 9 de 10, ya son las 9 de 10 y no pasa nada. Perdón si me tardé un minuto, unos segundos. Quieren, salúdame, T-Rex, Supreme Domination. Hola, Rancel, Dias, algo así. Pues ya saben la dinámica de esto. Vamos a hacer las figuras un poquito más rápido de lo normal. Porque ya menos son las 10 de la noche y ya aquí estoy haciendo figuras para ustedes. Perdónen, es que sí, sí tenía muchas cosas que hacer. Ya estoy a punto de entrar a la uni, así que estoy preparando ya. Bueno, 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 al grano. Pues comentenme aquí al lado qué figuras quieren que haga. Mientras, voy mandando saluditos. Saluditos para los que están desvelándose conmigo. No creo que de las 9 no están tarde, pero bueno. Eros Reyes, ya te saludó, déjame el spam. Hola, no soy creativo, te mando un saludo. Sebastián Gameplayer, un saludo. Alan Eduardo Martínez Sánchez, te mando un saludo. Salide, Salinday. Bueno, bueno, bueno. Deme un like para que siga animándome. ¿Quieren que haga uno de Five Nights at Freddy's? Ya me dijeron. Así que voy a buscar a Funtime Foxy, no sé quién sea. Creo que es de color blanco. Voy a ver. A ver mi computadora. Funtime Foxy. Sí, como lo imaginaba, es de color blanco. Ok, no sé qué quiere que haga el chaparrito. Ah, mira, se está moviendo este. Es como este, el que sale en el 2, pero como tierno y con pies y ya mejorado, construido. No sé, no sé, no sé. Ah, es un GIF. No puedo ver GIFs. Hola, a Minecraftero, perdón, perdón. Es como este, el que sale en el 2. No, no me pongan en spam, por favor. No sé. Entonces díganme qué figuras quieren que haga. Si no, voy a empezar a hacer a Funtime Foxy o pregúntanme unas cosas si quieren que les conteste. Yo con mucho gusto les voy a contestar aquí. Escriban aquí en los comentarios. Dejálenme en unos likes. Los que vayan sintonizando, por favor. Mientras voy a mover un poco aquí para... Voy a descombrar también aquí al lado. Yo ya tengo las figuras de ayer, no las he guardado. Que pues, Norlax, Papaleta y todos esos. Los que estuvieron ayer ya saben a quién me refiero. Tapión Tutoriales, está llorando. Mándame un saludo. Te mando un saludo, Tapión, Tapión. A Dorian Pizarro, que siempre lo veo cada rato que estoy transmitiendo. Eso es muy bueno. Qué bueno que seas un buen seguidor mío. Te mando un saludo, Dorian. Haz Spider-Man. Ya hice Spider-Man, no sé si recuerden. Tengo un tutorial y también olvidé que había hecho el tutorial de Spider-Man. Y también lo hice en directo para ustedes. Así que ya no voy a hacer Spider-Man. Descartado. A GamerPros, que viene 450. Un saludo. ¿Quién más? ¿Quién más? Spider-Man, no sé si recuerden. Tengo un tutorial y también... Bueno, como nadie me comenta nada de qué figuras quieren que haga. Así que voy a empezar a hacer a Funtime Foxy. Voy a ver la imagen de Funtime Foxy. Así que voy a descargar la pequeña imagen de Funtime Foxy. Voy a pasar a mi escritorio. Bueno, como nadie me comenta nada de qué figuras quieren que haga, así que voy a empezar a hacer a Funtime Foxy. Ah, es que voy a descargar la imagen. Ahí está, ya tengo aquí la imagen de Funtime Foxy. Así que voy a descargarla. Ah, no está tan difícil. Bueno, ya voy a empezar a... Ahí se diste a figura. Voy a acomodar todo otra vez. Funtime Foxy. Y ahora que te comentan nada de qué figuras quieren que haga, así que voy a empezar a hacer a Funtime Foxy. Ah, es que voy a descargar la imagen de Funtime Foxy. Ahí está, ya tengo aquí la imagen de Funtime Foxy. We are the champions. Haces a WarGreymon. Yo creo que en este directo estaría muy difícil hacer a WarGreymon. No sé. Ok. Voy a agarrar plastilina blanca porque ya voy a empezar a hacer a Funtime Foxy. Los que van llegando, que se vayan enterando, voy a hacer a Funtime Foxy de Funtime Foxy para el amigo de no sé quién, no sé quién, no recuerdo qué amigo. ¿Quién es María? No sé, no sé quién es María. Voy a empezar a hacer el cuerpo. Voy a ser muy chiquito, no voy a ser tan grande. Voy a pasar mis audífonos. Me conecto a nuestro por aquí. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya, para que no se escuche feo. Entonces, haz Stevie de Minecraft. Yo creo que sí voy a hacer Stevie, está muy fácil. Ahorita aprovechando que es el último directo de de esta semana. Voy a empezar a subir ya videos normalmente como normalmente lo hago. Porque no me va a dar tiempo de estar con ustedes. Tengo unos videos ya grabados ahí. Así que ya nada más voy a subirlos uno por día. Hasta la próxima semana. No, más bien hasta el fin de semana voy a estar ya con ustedes otra vez porque la verdad tengo muchas cosas que hacer. Porque ya voy a regresar a la escuela y así. Pero no se preocupen, lo haré otros directos cuando tenga muchísimo más tiempo. Estoy haciendo las patas de Funtime Foxy. Wow, wow, wow. Déjala, está heladando mi perro. Guaygrimón, porfas. No es Guaygrimón. No. Chon, 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 chon. Salúdeme, porfis. Ya te saludé, Ángel Gamer. Ah, no, Ángel Gamer no la había saludado. Un saludo, un saludo. Parece que estoy haciendo a Michelli. Ok, ya está esto. Obra, compra la señal de color rosa. Le voy a hacer sus tres dedos. Un pug, please. Un pug. ¿Es un perro? Claro, José. El perro, ¿no? Sí, incluso se les dice un pug. Estaría chido hacer tutoriales de animales. Bueno, figuras ya no de personas, sino de animales. Un elefante, ya sea un rinoceronte, un tigre, un león. Un perro, un pug. Sí, estoy haciendo a Fountain Foxy. Para los que van llegando. Ahí está, vean. Voy con los pies. Ahí está. Ahora voy a hacer su pecho, lo que va en su panza, que es de color rosa. Ahí está. Tú, 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 tú. Ahí está, ahí está, ahí está. Los que vayan llegando, denme un like para... para seguir en la transmisión y que me vaya animando más. Van a seguir con ustedes. Ok, ok, vamos bien, vamos bien. Están chéveres. Gracias, gracias, están chéveres. Hola, Gabi. Hola, 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 hola. Giovanni. Hola, Azatet Paul, gris. No sé quién es Azat Paul, gris. Pero imagino que nada más. De color gris y ya. Apoye la musión, quiero un poco. Este, ahí voy. Más o menos, más o menos. Ah, ahí está. Voy a hacer los brazos. Ahí tengo un brazo, luego el otro. Ok, ok. Ahí están. Ahí están. Tapio en tutoriales. Apoyame, porfí. Sayan a WarGreymon. Ahora voy con las manos. Las manitas, las manitas. ¿Alguien sabe cuántos personajes tiene el último juego de Five Nights at Freddy's? Porque yo la verdad vi una infinidad, que por eso ya no lo jugué, ya. Ya me quedé hasta el 4 de Five Nights at Freddy's. Que por cierto es muy buen juego el último. El último es mi favorito. Porque ahí sacas unos screamers. No, manches. Yo no pude acabar ese juego. En serio. Y me quedé hasta el nivel... ¿Qué nivel me quedé de Five Nights at Freddy's? 4. ¿Qué me quedé en el 5? O sea, de ahí ya no pasé. Del nivel 5 ya no pasé. Ah, ya tengo una mano de Funtime Funtime Funtime. Me gustó mucho la parte en que hayan hecho a... A Funtime Funtime Funtime. En modo... Plush Freddy, o sea, de peluche. Ah, me estaba picando el labio, no sé cómo. Ahí está, ya tengo la mano de Funtime Funtime Funtime. Ya nada más voy a pegar las manos. Ahí está. Una. Y... Oh, oh. Puse el dedo mal aquí. Este debía poner acá. Ahí está. Ok, ok, ok. Wargrimón. Es Wargrimón, por favor. Ya no se sigan confundiendo. Vean. Ya voy a acabar. Mira, me va a faltar la cabeza y su moño. Ok. ¿Cómo es la cabeza? Voy a hacer un... Voy a agarrar la escena blanca para hacer la cabeza. Voy a hacer una esfera. Voy a aplastar un poco aquí. Y ahora voy a hacer como una especie de picos para pegárselo aquí, como en los cachetes. Ahí está, ahí está, ahí está. Y ahora, ¿qué es eso? Ah, ya. Parecía otra cosa, pero bueno. Ya está, ahí está. Ya nada más tengo que poner los ojos. Y agarrar dos bolitas. Las voy a poner aquí. Tiene que ver si se ve bien. Ah, sí, ahí está. Sí se ve bien. Están separados, están juntos. Ah, sí, están juntos. Bueno, más o menos juntos. Ahí está. Eh, los ojos son de color amarillo. Voy a soltar esto aquí. Con amarillo le voy a pegar un ojo aquí. El color de sus ojos. Y ahora voy con plastilina negra. El otro lado. Ah, no está quedando. Ahí está, ya. Ahora rosa. Por lo que son sus párpados. Sí. Ahí está. Ok, ok, ok. Vean cómo va quedando la cara de fósil. Voy a hacer una breve pausa y voy a leer sus comentarios porque ya no estoy leyendo ni maiz. Ni maiz. Puj, por va. Perdón, Memo. Ok, te perdono. No sé por qué. Saludos, Ángel Gamer. Gabriela Luna. Horror. ¿Yo qué? No sé. Salúdame, Valeria Vargas. Te mando un saludo. Eros de 16671. Sub. Solo estamos viendo 18. Sí, ya sé. No importa, no importa. Aquí están los que realmente les gusta mi canal. Tu madre. No sé quién. No sé por qué tu madre, pero me escribieron ahí. Jareta Huacate. Reciño. ¿De qué me perdí? ¿De qué te perdiste? Es que estoy haciendo apenas a Fountain Foxy. Me lo pidieron aquí. El Wispokémon, mi canal. Es un brasileño, creo. ¿Quién es ese Wargreymon? Es Wargreymon. Ya lo dije por última vez. ¿Quién más? Minecraft, salúdame, porfa, mi canal. No sé qué quieran que vaya a su canal. Shingashumaye. Dice Oswaldo Morales. Llego Molina Flores. Te mando un saludo. Oli, ya llegó por quien lloraba. No se me vayan cayendo aquí. Yo sí me muero sin los directos. Ah, que Gabriela Luna dice. No, yo me muero sin los directos. Víos directos. No, no se preocupen. Sí voy a hacer directos todavía. Pero, pues en esta semana, este miércoles, puede ser. Puede ser el último hasta sábado o domingo. A lo mejor voy a subir un directo. Mientras voy a estar subiendo videos normales. Así ya con mi cámara Sibion Pro. Y mi edición y mi intro, pero por lo mientras no voy a hacer directos. Así que voy a seguir haciendo esta figura. Ya para terminar. Eh, ¿en qué me quedé? Ah, sí. Estaba con el hocico de... De este Foxy. Fountain Foxy. Así que voy a agarrar plasmidad de color rosa. Voy a hacer una especie de triángulo o pirámide para ser sósico. Ahí está. Ahora voy por color rojo para ponerle sus cachetes. Ah, es que estos van más abajo. Lo van tan arriba. Ahí está. Voy a poner dos bolas. Aquí y una acá. Voy a hacerlo con el hocico abierto. Ahora le voy a poner sus colmillos. Simulando que voy a poner los colmillos, voy a hacer una tira blanca. Aquí y una arriba. Ya se me está acabando la plastilina, chicos. Mándenme dinero para... Ah, no es cierto. Nada más te voy a comprar más plastilina porque ya realmente se me está acabando. La nariz de qué color no veo. A ver. Ah, es negra. La nariz de qué color no veo. Es negra. Se me está acabando. Voy a tener que ir a comprar más. Ahora voy por las orejas. Sí, voy a tener que comprar más plastilina. Y unos palillos para que tengan firmeza mis... Mis figuras. Ya voy a acabar, ya voy a acabar. No se desesperen. Esto es paciencia, ya saben. Esto no se hace... Solo viendo. Tienes que echarle muchas ganas. Muchas ganas, muchas ganitas. Como dicen por ahí. Vean cómo va a quedar de la mano. Estoy poniendo los... Los cabellos. Pero lo suelto que tiene ahí arriba. ¿Me boxas algo? Pues me tengo que tardar, obviamente. Ahí está. Ya tengo la cabeza. Y ya nada más la voy a pegar. Ah, no. Falta el moño. Espérense. Antes de que la pegue. Voy a pegar una bolita aquí. Y dos triángulos. Este lo voy a pegar acá. Y del otro lado. Un triángulo aplastado para hacer... Lo suelto del moño. Ahí está, vean. Ya tengo el cuerpo. Y nada más voy a pegar la cabeza. Y ya está. Ya está. Y ya tengo a Fontaine Foxy. Ah, faltó la cola. Perdón, perdón, perdón. Faltó la cola. Voy a hacer la cola. Ahí está, vean. La primera figura del directo. Aquí está Fontaine Foxy. ¿Quién me los pidieron? Ahí está. Fontaine Foxy. Disfrútenlo. Este va dirigido a... Ah, no sé quién. Creo que ya se fue. Ah, Ero Reyes. Estoy viendo un directo a gusto. Gracias, gracias por estarme viendo. Tú tienes pelos. Llevanle al pro. No, te sé la mega comillas. No, no entiendo. Este, ya. Carla, y los keys. Los keys los voy a hacer en un video aparte. No en un directo. Tan difícil. Y ahora sí los voy a hacer, ya. Prometo ahora sí hacerlos. Ok, bien. ¿Qué figura quieren que haga ya en esta última media hora? ¿Qué me queda con ustedes? Al menos que pase algo. As o Onmon. Onmon. No sé quién es Onmon. Voy a ver. ¿Qué curioso es Onmon? No, no conozco a Onmon. Creo que me troleaste, amigo, porque no existe Onmon. Onmon. Hola, Memo. Sí, pero ¿podría ser Aguargrimón? Sí lo voy a hacer, pero no en este directo, porque la verdad es muy tardada esa figura. Me peguen una figura muy laboriosa. Yo creo que en un video así normal puedo hacerlo. Así que espéralo, amigo. Espéralo, espéralo, espéralo. Voy a hacerlo, voy a hacerlo. Nunca he hecho un Digimon en plastilina. Ah, Sushi. Sushi. Este es un canal de placería, no es un canal de comida. Slenderman, Stitch, Cut the Rope. Vamos a hacer un... Ya sé. Voy a hacer otra vez esta votación para ustedes. Voy a escoger a Delilo y Stitch o Slenderman. Slenderman, nada más voy a hacer caso a... Ya de Final Exit Freddy, ya no me pongan. Ya nada más voy a hacer caso a este personaje de Delilo y Stitch. Stitch, el azul, o Slenderman. Así que comenten aquí, aquí, aquí en la caja de comentarios. Ah, eso es Slenderman o Delilo y Stitch. Stitch, Stitch o Slenderman. Quien tenga más votos en los comentarios, menciones. Voy a estar muy atento. Bueno, digan, 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 ¿quién hago a Stitch o a Slenderman? Mientras voy a descargar los personajes que dije. A ver, Stitch. Y... ¿Quién dijeron? ¿Quién dijeron? Y Slenderman. Slenderman. Ok. Una imagen decente de Slenderman. Yo creo que este está bien. Sí, este está perfecto. Ok, la voy a jalar a mi escritorio para ver. Ahí está, Stitch. Ah, estos dos están bien fáciles, por eso los elegí ahorita. Entonces, vamos a ver, Slenderman. A ver, voy a leer desde el principio. Slenderman, definitivamente Slenderman. Stitch, 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 Slenderman. Me encanta. Y hermoso, y hermoso, Stitch, Stitch. Creo que va ganando Stitch. Aparece, para que gane Slenderman. Slender, Stitch, Stitch, Slender. Slender, Slender, Stitch. Slenderman, Slenderman, Darth Vader. Slender, pues, Stitch. Slenderman, Slenderman, Slenderman. Slenderman, Slender, Slender, Stitch. Ya se acabaron los comentarios de Stitch, creo. Voy a votar otra vez, porque ya me hice bolas. Creo que van empatados. Ya, rápido, para hacer la figura. Slender, Stitch, Stitch, Slender. Solamente estoy haciendo caso a esos dos. Los demás ya no me interesan. Slenderman, Slenderman. Van empatados. ¿Qué me hace contar, Juan? Me hace falta contar un voto. Híjoles, yo creo que está ganando Stitch. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, once, doce, trece. Uh, uh. ¿Ya? Yo creo que ya, ya con esto están sufriendo. Creo que Slenderman, ahora sí ya se murió. Ya se murió Slenderman. Pues, ni modo, no se apuraron. Los que crearon Stitch ya nada más estaban comentando Stitch, Stitch, Stitch. Así que, pues, ni modo, voy a tener que empezar a hacer Stitch. Slenderman, ni modo, perdiste. Lo siento por los que escribieron aquí Slender. Pero, pues, ni modo, así es esto. Los que comenten más son el que voy a hacer. Así que voy a empezar a hacer Stitch. Obviamente, de nuevo, Stitch, este monito tierno azul. Que la verdad, a mí me gusta también mucho. Me gustan los dos, de hecho. Por eso los escogí. Así que voy a empezar, voy a abrir la imagen. Hazte un lado Slender que perdiste. Voy a agarrar y voy a hacer Stitch. Ya, ya perdí la imagen de Stitch. Ah, ya está. Ya, ya tengo Stitch aquí. Ahí está, ya voy a empezar a hacer Stitch. Voy a agarrar plastilina de color azul. Ah, sí, tengo plastilina azul, claro. Déjame ver. Yo creo que con este alcanza. Voy a agarrar más, a ver si tengo más plastilina azul. Ah, sí, aquí está. Ya encontré más plastilina azul. Así que ya. Negro y blanco. Ya, estos tres colores son suficientes para hacer Stitch. Entonces. Ok, ok. Vamos a hacer el cuerpo de Stitch. Voy a hacer una bola. Voy a hacer a Stitch lo más tierno que pueda haber. A ver si me sale Stitch. No, no es cierto. Sí, sí me va a salir. Sí, sí me va a salir Stitch. Ahora voy a volver a empezar porque tengo manchadas las manos de color blanco. Ok, ahí está. Vean. Ya, aquí tengo la bola. Voy a hacer sus patas. Voy a hacer, voy a agarrar un poco más porque las voy a hacer un poco gruesas. Voy a hacer así sus patas. Bueno, los dos, obviamente. Los dos lados. Voy a estar un poco aquí. Otro cacho. Es igual que yo quería que ganara Slenderman. Pero ni modo, ustedes votaron por Stitch. Sí que ni modo, voy a tener que hacer Stitch. También me gusta Stitch. Me gusta mucho la película de Stitch cuando empieza a capturar, no sé cuántos marcianos son. Y ya de ahí se empieza a hacer la temporada esta de Lilo y Stitch. Se trata de capturar. Me acuerdo que el primero era un extraterrestre como tipo eléctrico, un Pikachu. Ay, yo me acuerdo que hacía la voz de Stitch. No me acuerdo. ¡Soto, papá! Algo así. Algo así. Me gustaba esa frase que decía Stitch cuando empezaba a cantar. Sí, creo, papá. Algo así. Voy a hacer el otro brazo. Aquí está. Ok, ya tengo todo el cuerpo de Stitch. Ahora voy a poner lo que es su pecho más claro. Obviamente azul más claro. Aquí va en medio. Ok, ok, ok. Ya, ya tengo ahí. Ahora voy a agarrar plastilina de color azul más oscuro. Lo voy a poner aquí en sus manos y pie. Bueno, no en sus manos. Aquí, plastilina azul. Plastilina azul. ¿Hay que poner en los pies? Sí, voy a poner en los pies. Vean. Ah, se pega, se pega. Ok, ya está ahí. Lo voy a aplastar un poco. Y ahora voy a agarrar plastilina de color negro que ya la perdí. Ah, no, aquí está. Ya, 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 ya. Aquí está, aquí está. Ah, y aquí estaba al lado de la blanca. Voy a ponerle sus garras. Va, una. Un, dos, tres. Y son... Tiene cuatro dedos. Stitch tiene cuatro dedos. Ahí está, ya lo pegué. Voy a pegarle al otro lado. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Ahora, obviamente que las manos. Tres. Dos. Ojalá, este... Tuviera el... Estuviera yo configurado como Speed 2 para que fuera más rápido. Pero obviamente es imposible y no se puede. Para que no se aburrieran un poco. ¿De qué estoy haciendo Stitch? Obviamente los directos deben ser tardados. Porque estoy haciendo la ruga con ustedes. Voy a pausar un poco aquí. Y vamos a ver. Stitch, Stitch, Stitch. Ya, ya, ya votamos por Stitch. Ya, no se preocupen. Lo estoy haciendo. Vean, estoy haciendo Stitch. ¿Por qué en el anterior directo me estabas insultando? ¿Eh? Yo te estaba insultando, Tapión. No sé por qué dices que te estaba insultando. ¿O a quién le dices? No quiero que se anden insultando aquí. Sí, denme like a mi Facebook. Ya saben, mi Facebook es Memox. Memox Portax. Pero, pues, ahí soy, este, Memox. Denle like, denle like a todas mis imágenes. Vean, aquí tengo el cuerpo de Stitch. ¿Cómo va quedando? Díganme, comentenme aquí. Ahora voy con la cabeza. Mientras voy a dejar aquí Stitch, voy a bajar otra vez la cámara y voy a continuar. Voy a ignorar un poco sus comentarios. Porque voy a empezar a hacer la cabeza. Y va a ser un poco más tardado. Voy a agarrar una plastina azul. La cabeza es más o menos de este tamaño. Y el Stitch tiene una cabezota, eso sí. Ah, no. Más chica. Exagere un poco las cosas. Ah, no. Son sus orejas las que están enormes. Tenemos que tener la cabeza algo así. Vean. Y ahora con una... Creo que ya perdí mi tarjeta. Como que rebanaba esto. Voy a ir por una tarjeta. Creo que esto está bien. De mi cartera voy a sacar dinero para hacer la boca de Stitch. Voy a sacar dinero. Nada, no es cierto. No, no, vean. Ya, con mi... No, con mi credencial, no. Con mi credencial de la escuela. Sí, con mi credencial de la escuela le voy a hacer la boca de Stitch. Entonces, voy a agarrar esto. Lo voy a hacer en este edificio. Voy a rebanar así. Tiene que quedar algo así para la boca. Ahí está, ya. Vean. Vean. Vean, la red plastilina de color rojo. Para hacerle... Ahora sí que lo de adentro como... Su carne. Vamos a hacer como una especie de... De luna. Ahí está. Ahora sí la voy a pegar. Ah, no se quiere pegar. Ahí está. Ahora con plastilina rosa, su lengua. Voy a hacer un circulito. Ahí está, vean. Ahora voy a hacer bolitas... Para hacer sus colmillos. Así que veo que tiene Stitch, tiene ocho dientes. Así que voy a hacer cuatro bolitas. Voy a bajar un poco más la cámara para que puedan ver cómo hago estas bolitas. Una, uno, dos, tres, cuatro. Ahora los dientes de arriba. Uno, dos. Y unos más chicos. Tres. Cuatro. Ok, entonces voy a pegar primero los chiquitos que van aquí. Los más grandes. Obviamente como si fueran las muelas. Y arriba también. Ahí está. Una. Dos. Tres. Cuatro. En total son ocho dientes. O los ocho colmillos. Vean. Ya nada más falta ponerle sus ojos y sus orejas. Ah, y la nariz. Bueno, ya todo. La nariz es de color azul más oscuro, más azul marino. Pero creo que primero mejor le voy a pegar los ojos. Así que voy a agarrar dos bolas. Dos bolas, dos bolas. Dos bolas azules. Y se las voy a pegar aquí. Ahí para que vean. Esta agarro, la aplasto y se lo va a pegar aquí. Así de separados porque en medio va la nariz. No se les vaya a pasar. Así que voy a agarrar la plastilina así de color azul. Voy a expresar como una especie de pirámide, un triángulo. Y se la voy a pegar aquí. Y se la voy a pegar aquí. En medio. Exactamente en medio. De los ojos. A la plastilina de color negro, los dos ojitos de Stitch. Que son dos, dos circulitos, dos bolitas. Así que voy a medio aplastar. Y ahí está. Una. Otro circulito negro. Ahí está, vean. Ahí está Stitch. Vean cómo va quedando. Va quedando bien chulo Stitch. Ahora le voy a hacer sus orejas. Son así, como una especie de conejo. Bueno, es una especie de extraterrestre, más bien. ¡Rosla! ¡Rosa, Dastot! Ya, ahí está. Ahora con plastilina rosa. Ahí está. Le pongo aquí con rosa. Ya para acabar rápido, Stitch. Siento que ya me tardé. Ahorita, ahorita leo sus comentarios. Ya los dije un poquito abandonados en este directo. Ah, falta su cabello. Su cabello. Voy a pegarle tres pelitos. Tres pelitos, Stitch. Sé que sigan escribiendo. Ahorita voy a subir todos los comentarios y voy a empezar a leer. Obrelo, no sé escribir por si no los alcanzo. Paso a leer. Ahí está. Ya tengo el cabello pegado de Stitch. Vean. Ah, falta el brillo. El brillo, el brillo de Stitch. Por eso se ve todo como raro. Ok. Entonces voy a pegarle aquí en blanco. Una bolita de color blanco. Y del otro lado también. Ah, no quiere. Ahí está. Ah, más grande. Uh, uh. Ya. Yo creo que lo hice más grande que el otro. Pero pues ni modo. Ahí está, ahí está. Stitch. Stitch. Ahí está. Ya tengo la oreja. Una oreja ahí. Y la otra oreja se la pego del otro lado. Hay que pegarlas así. Vean. Para que se vea su color rosa. Y ya tengo Stitch. Ya nada más le tengo que colocar la cabeza al cuerpo. Ahí está. Ahí tengo Stitch. Ya. Muy bien. ¿Qué les pareció Stitch? Voy a hacer la imagen a un lado. Así que ya. Stitch. Mete por favor. Largo. Ahí está. ¿Cómo quedó Stitch? Me quedó bastante chulo. Bastante bien. Kawaii. Como dirían por ahí. Este. ¿Quién quiere que le mande esta dedicatoria? ¿Quién le mandó la dedicatoria? Pues el Stitch va para... Memo, saluda mi novio. Se llama Alfredo. Que compre todas sus figuras. Gabriela Luna. ¿Tienes novio? No sabía. No sé que eres una niña. Aquí ha sido un Stitch. ¿Qué dice el tapión? Vean. Aquí está Stitch. Hola. Memo. Hashtag. Memo es el puto amo. Sí, soy el puto... Ah, no es cierto. No, no soy el puto amo. Pero gracias por... Por animarme. Yo no veo más comentarios. Ya nada más estoy viendo que se callen en vez de que vean el video. Lego Random. Tiene el logo de Stitch. Yo creo que le voy a dedicar esto a... Lego Random. Te mando este Stitch. Bueno... Stitch va para Lego Random. Ya nada más quedan siete minutos. Yo creo que ya... Este... Ya me voy porque... Ya... Ya me voy a dormir. No, no es cierto. No, este... Ya es muy tarde. Hola, Liz Minelli. Hace un dragón. Un dragón. Creo que ya hice un dragón. En un video tutorial. ¿Quieren que me quede ustedes media hora más? Yo creo que se va a pedir like si quieren que me quede. Igual les voy a pedir unos... 30 likes. Les doy hasta las 10. Si no veo que este video tenga 30 likes, ya no me quedo. Bueno, me voy. Bueno, en resumen, hice a... A Funtime Foxy. Que aquí está. Aquí lo tengo. Y a Stitch. Vean. Aquí está Stitch. Uy, uy. Lo acabo de terminar. Así que voy a acomodar un poco aquí. Stitch. Quedó muy chulo, la verdad. Y creo que está a la estatura para Funtime. Yo creo que va a ser pareja. Una buena pareja con Funtime Foxy. Aunque creo que en realidad es hombre. Funtime Foxy. Voy a dejar estos a un lado y limpiar un poco mi espacio. Entonces, si quieren que me quede, regálenme unos 30 likes. No siquiera de aquí hasta las 10. Si no, pues voy a tener que irme. Así que llevamos 23 likes. Un dragón, un dragón. Si quieren que haga el dragón, denme 30 likes. Voy a hacer un dragón para ustedes. Pero voy a escoger yo el dragón, ¿eh? No lo van a escoger ustedes. Bueno, si quieren que me quede, voy a hacer el dragón. Y tienen que regalarme 30 likes. Estén en 5 minutos. Si no me hacen 30 likes, ya. Ni modo, voy a tener que irme. O voy a hacer... Poder hacer el dragón o a Geodoo. Nada más denme 30 likes. Vamos, mouse. Mouse de la suerte, vean. Brilla de color azul. Entonces, este... Voy a ver los likes por lo mientras. Llevamos 25 likes. 25 likes. Ya nada más quedan 5. Y son las de 56. Si veo que las 10 no están... Pues son de las 10 no están los 30 likes. Voy a tener que ir. Puedo hacer el dragón o a Geodoo. Geodoo. Bueno, me la rifo. Voy a hacer a los dos. Pero si me regalan los 30 likes. Si no, pues ya me voy. Los veré hasta el fin de semana. Fin de semana. Así que aprovechen. Si no, me voy a tener que ir. Ya sea sábado o domingo. Voy a ver de estar con ustedes. Mientras. Voy a subir videos así normalmente. Pero no en vivo. Llevamos 26 likes. Vamos amigos, compañeros. Vamos mis fieles suscriptores. Mientras voy a limpiar un poco aquí. Likes, likes, likes. No pido mucho. Solo son 30 likes. Les quedan 3 minutos. Yo estoy preparando las barras para hacer a Geodoo y al dragón este que me están pidiendo. Yo creo que igual lo voy a hacer de color de plástica en la gris. Mientras, 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 ¿qué puedo hacer? Mientras les puedo compartir una imagen de cómo juego Geometry Dash. Para hacer o perder un rato el tiempo aquí. Voy a abrir el juego. No, yo creo que ya no me va a dar tiempo para jugar un rato con ustedes. Porque ya nada más les faltan 2 minutos y veo que no llegan a hacer esos 30 likes. Ya nada más quedan 3 likes. 3 likes. Gracias a Briasori, Cincinnati Gas. Gracias, gracias. Sé que soy el mejor. 2 likes. Ya en 2 minutos. Ya nada más faltan 2 likes. Si las veces no están, pues ya voy a tener que ir. Lo siento, lo siento, lo siento. Es que así no me animo. No me animo casi con ustedes. Seguir con el directo. Voy a ver a Stitch. Mientras les voy a poner las figuras. Quienes no lo disfrutaron ver. Aquí hoy tengo a Stitch. Vean. Se las voy a poner ya. Porque a lo mejor hoy me despido. Vean, les cumplí. Dos buenas figuras para este directo. Ya les cumplí. Ahí tengo a Stitch. Vean. Este Stitch. Y aquí tengo a... Y aquí tengo a... Voy a pegar aquí una barra. Y a Funtime Foxy. Vean. Aquí los pies se hicieron un poco. Ahí está ya. Vean. O sea, ya les cumplí. Salúdame a Jorman Morrillo. Perdón, perdón. Si no te saludé. Ups. Ya. Lo lograron, amigos. Lo lograron. Ya. Ya están los 30 likes. Acabo de ver. Ya. Ahora sí. Gracias, gracias. Así. Ahora sí que ya me animaron. Ya me animaron a hacer más videos. Más videos, más figuras para ustedes. Me voy a quedar en mi plaga. Gracias, gracias. Por desgracia lo lograron. Me voy a quedar media hora más con ustedes. Así que... Un saludo a Brian Ormeño. Al hermano para el brother de Brian. Denise Gamer. Dragón, dragón, dragón. Hernán Garcete. Salúdame. Te mando un saludo, Garcet. Hernán Garcet. Las figuras que dije que sí. Me quedaba media hora más. Ya no comenten más. Porque voy a empezar a hacer a... A Geodoo de Pokémon. Y al dragón. Ahora sí que al dragón lo voy a elegir yo. Así. Porque la verdad me encantan los dragones. Vean. Ya se va a ir Stitch. Así que díganle adiós. Ahorita al regreso a enseñarles. Fountain Foxy. También vean. Ya se va a ir Fountain Foxy. Fountain Foxy. Entonces voy a descargar la imagen de Geodoo. Geodoo. De Pokémon. Ah, Geodoo no está tan difícil. Así que ya voy a empezar a hacerlo. No. Obviamente. Plastina gris. No. No. Todas las imágenes de Geodoo me dicen prohibido descargar esta imagen. Pero ya. Ya te tengo Geodoo. Ya te capturé Geodoo. Aquí estás. Aquí estás. Ahí está. Ahí está. El dragón lo haré después. Y que no se preocupe el que me lo está pidiendo. Otra vez se perdió la señal un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ya, ya, ya. Ok, ok. Entonces. Voy a hacer una bola de plastilina. Siempre empiezo con bolas. Siempre hay unas esferas de plastilina. Voy a hacer esto a un lado. Voy a bajar un poquito la cámara para que me vean cómo estoy haciendo este personaje. Saluda a mi primo Rommel. Un saludo al primo de Tapión, Rommel. Denle like, muchachos. Sí, denle like. Denle muchos likes. Yo creo que les he cumplido. Voy a hacer los ojos. Vean cómo voy a hacer los ojos. Voy a sumir con mis dedos. Aquí. Ay, no me puedo ver. Espérenme. Ahí está. Con los dedos suman aquí. Y aquí hacen unos medios orificios. Luego, aquí. Ve que es la boca. Y le haganle unos de más por donde ustedes quieran. De por sí es una piedra. Háganle puros orificios con sus dedos. No exageren. Ya perdí. Ahí está. Vean. Quiere algo así. Vean. Aquí van a ir los ojos. Y aquí abajo la boca. Así que no se me vayan a perder. Aquí adelante son. Así que la textura de YouTube. Ahora le voy a poner los ojos. Ah, no, no, no. Mejor le voy a poner de una vez los brazos. Así que voy a bajar un poco esto. Los brazos voy a hacer de este tamaño. Van más grandes, creo que de la cabeza. Voy a hacer de sus manos. Voy a hacerlo más cerca para que vean cómo lo estoy haciendo. Ahora sí que no importa. No importa si les queda rugosa la placerina. De por sí debe de quedar como un tipo de textura de piedra. Ahora voy a hacer los dedos. Eso sí. Van así. Voy a hacer cuatro tiras. Yudu es un Pokémon muy fácil. Yudu es uno de mis Pokémones favoritos, de hecho. Me gustan casi todos los Pokémon de primera generación. Ahí está. Yo tengo un brazo. Vean cómo quedó. Ahorita lo pego. Ahora sí que al cuerpo. Porque es lo que yo no... Está bien fácil. No tiene piernas. Aunque no entiendo cómo puede volar. Si es una roca. Se supone que pesa mucho. Ahora aquí. Ahora. Voy a hacer los dedos de la otra mano de Yudu. Yudu. A ver qué música quieren que escuche. Aunque no la puedo poner aquí porque ya saben, derechos de copyright. Ah, Yudu tiene cinco dedos. Pokémon que tiene por fin cinco dedos. Ahí está. Vean. Ya tengo aquí la otra mano de Yudu. Y ahora las voy a pegar. Ya estaba aquí. Ahora sí que no importa si... Si se arruga. La ventaja de esta figura es que podemos hacerle tantos orificios o arrugas. Como ustedes quieran decir. Vean, vean. Ahí está Yudu. Y nada más me faltan... La boca y los ojos. Me lo voy a hacer los ojos. Vemos. ¿Por qué pensé que eres una niña? No sé, amiga. Me dio la impresión. No sé, no sé. Me dio la impresión que eres una niña. Bueno, pero no tiene nada de malo que te diga que eres una niña. De hecho... Bueno, ya, ya olvídanlo. Ya, cambié el tema. Pensé que era solo la niña ya. Ya, le hice los ojos. Y ahora voy a hacerle... Más bien las... Estas blancas. Ya, ya nada más le voy a poner los pupilas. Voy a poner el otro. Ahí está. Y también le voy a poner el brillo de los ojos de Yudu. El brillo. El brillo con otra pelicina blanca. Ahí está, vean. Ya está Yudu. Ahora lo voy a hacer como una especie de... De cejas. Porque Yudu se ve un poco más rudo que esto. Así que voy a agarrar esta tira. Y se la voy a poner aquí alrededor. Por encima. Así, vean. Y del otro lado también. Y ya está. Aquí tengo a Yudu. Ah, no. Falta la boca. Perdón. Perdón, perdón, perdón. Ah, pues hacemos una especie de cuadrado. Así. Debe de quedar algo así. Y se lo voy a poner aquí abajo. Ah, no me quedó. Espérenme. Yo creo que ya. Ya, ya está. Ahí está, vean. Ya tengo a Yudu. Yudu de Pokémon. Está deshaciendo un poco el brazo. Ahí está. Aquí tengo a Yudu. Como se los prometía. Mi amigo. No sé quién. Cómo se llame. Recuérdame, amigo. Quién eres para que te dedique a Yudu. Recuérdame. Recuérdame. Te voy a matar. Te voy a matar. Bueno. El primero que vean de aquí el comentario de Yudu. También está chévere. Chibetón, tu tapión. Tabacán, tabacán. No, no, no aparece. No aparece, chicos. ¿Quién comentó que hiciera Yudu? Para que le... No sé qué quisiste decir, amigo. Pero no creo. No creo escuchar la música. Bueno. Mejor y sí. A ver, voy a copiar este... El comentario. A ver si se puede. Ah, sí se puede. Sí se puede copiar. Ahí está. Ya, ya tengo copiado tu comentario de la canción. Yo puse a... Yo propuse a Yudu. A Chigamer Blue. De Chigamer Blue dedico a Yudu. Así que... Yudu, Yudu, Yudu. Ahí está, ya. Me gustó mucho Yudu, la verdad. Vean. Parece que lo tengo que sostener así. Porque si no... Mira, se va a dar de cocasos. Bueno, ya, ya. Puro Yudu. Entonces voy a seguir con otra figura de Plasterino. Me dijeron que hiciera a un dragón. Voy a hacer un dragón con esta Plasterina azul. Porque se ve muy resistente. Entonces, ahora sí que... No voy a ver ni una imagen. No voy a ver ni una imagen de internet. Porque si propusieron que hiciera el dragón. Era a mi estilo y a mi manera. Así que voy a empezar a hacer un dragón. Así que ya voy a empezar a hacer el dragón. Y tanto dicen. Porque nada, estoy viendo dragón, 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 dragón. Voy a hacer un dragón azul. Vean, ya hice la cola, el cuerpo y el cuello. Ahora voy a hacer sus alas. Voy a hacer como una especie de triángulos. Un dragón, un dragón, un dragón azul. Ya estoy perdiendo en mi mente cómo quiero hacer el dragón. No, no es cierto. Ahí vean, le estoy dando forma al ala. Quiero que tenga tres, como tres picos. Ahí está. Uno, dos y tres. Ahí está, ahí tengo un ala. Espero que esta ala aguante mucho. No, no creo que aguante mucho. Pero ahí está. Ya le pegué una al ala a mi dragón. Solamente así. Yo creo que si le pongo la cola así. Vean. Ahí está. Ahora le voy a hacer la otra ala. Voy a hacer un poco, creo... Un poco más delgada. Ahí está. Mientras vean esos comentarios, a ver qué pese. Así que este... No voy a mostrar cómo lo voy a hacer porque es mi creación. No voy a... A ver. Que te diga y es hater número tres. Old Foxy. Old Foxy. Quiero que haga Old Foxy. No sé quién es Old Foxy. Yo creo que es el primer Foxy de todos. Hola, llegué tarde. Sí, llegaste tarde, Matías. Llegaste tarde. Entonces, si no es indiscreción, Gaby. ¿Cuántos años tienes? Yo creí que eras una niña. Ya dejen de Five Nights at Freddy's. Salúdame, Chico Gamer Blue 13. Te mando un saludo. Old Foxy. Old Foxy. Ni te llamó, Matías. Llegué tarde. No, Matías. No llegaste tarde. Aquí estoy en directo todavía. Todavía unos... Ahorita acabando ya el dragón. O sea, sí llegaste tarde para pedirme figuras. Porque ya esta es la última. Pero puedes mandar saludos. Voy a hacer las manitas de mi dragón. Tonto Tapión. No, no digan tonto a Tapión, por favor. Elmo llegó otra vez, Elmo. Ayer estabas. Estoy haciendo un dragón de mi estilo. Ahora sí queda mi estilo. No es ni una imagen de internet ni nada. Y le estoy haciendo aquí. Porque me piden un dragón. Ah, tampoco le digan tonto a Miguel. No sé quién es Miguel. Giovanni Arce. No insultes, por favor. No insultes. Saludo a mi primo Irving Monroy. Un saludo al primo de Eros Reyes. Que es Irving Monroy. Nacho, ni te hagas que eres un... Eres un... No se insulten, por favor. ¡Oh, el foxy! ¿Y quién está haciendo? Estoy haciendo un dragón, ya dije. Yo llegué justo... ¿Quién comenta y está viendo el video este chico? No entendí ese comentario. Estuvo muy... Medio tonto. Acá nadie es tonto. No, acá nadie es tonto. Todos somos chéveres. Bueno, ya estoy robando frases de España. O de Chile. ¡Sáldame! ¡Sáldame! ¡Sáldame, hermano Sebas! Este ahí va a pegar un brazo. Ya nos faltan las patas y la cabeza. Acer eje... Ah, eje... Eso mismo, Mimus. No, no. Estatúe ve, niña. Ok, tú vas a ir, niña. Gabriela Luna. Perdón, sí, te dije, niña. Pero pues, sí, no. No hay problema. Sirenia, un saludo a su mamá. Hola, hola. A la mamá de Sirenia. Le gustan mis figuras. Le gustan mis figuras a la mamá de Sirenia. Un saludo. Un saludo, un saludo. Salúdame a mi hermano, al aquejadro. ¿No querrás decir Alejandro? Cris Alejandro, ¿no, amigo? A la hermana de Jormán Morrillo. Jormán Morrillo. Ha de estar muy morrillo para que haya escrito aquejadro. Saludando a mi amigo Efraín. Michal, no sé qué por qué, Tapión, estás insultando mucho. No me hagas bañarte, por favor. Gracias, gracias. Me está quedando padre, gracias. Amigo, no pelees. No, no peleen, por favor, no peleen. Estoy haciendo las garras de mi dragón. Ya voy por la parte de los pies. Byron Raygras, salúdame. Te mando un saludo, Brandon. Giovanni, otra vez. Giovanni, ya te saludé, por favor. Ya no se insulten aquí. Ya no importa quién se insultó. Si es que ya no sigan con sus comentarios. Ahí está. Le voy a pegar una garra. Y del otro lado también. Ahí está. Ahí está. Vean cómo va quedando mi dragón. Ya nada más me falta la cabeza. Voy a ahorrar un poco. ¿Podrías mostrar las figuras que ha hecho? Porque ahora me he perdido de directo. Ahora me he perdido de directo. Sí, claro. Voy a mostrar. Voy a parar un poco el dragón. Los que van llegando, quiero que sepan qué hice. Ah. El personaje Stitch, de Disney. Vean. Vean cómo quedó este Stitch. Sí lo voy a poner. Ay, güey. ¿Qué se me cae? Sí se me cae Stitch. Bueno, voy a bajar un poco más la cámara. Ahí está Stitch. Vean. Otra vez Stitch. Me quedó muy mola. Muy bacán. Como dicen por ahí. Así está. Este tamaño más o menos. Vean. Es de dos. Así, así. Está muy chiquito. Y a Funtime Foxy. Funtime Foxy de Five Nights at Freddy's. Vean. Funtime Foxy. Aquí está este pequeño amigo que me hizo saltar de puntas en el Five Nights at Freddy's 2. Y aquí está en modo tierno. Modo tierno que casi no me gusta. Pero pues ni modo. Lo pidieron para ustedes, mis fans. Ahí está. Funtime Foxy. Ese es el resumen. Solo hice dos figuras. Y creeran que me quedara... Ah, de veras. También hice a Jiodu. Aquí está Jiodu. 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 Este Jiodu también lo hice. Me lo pidieron hace rato. Por la media hora más que me quedara. Ok. Voy a seguir. Parece Ferrero. Lo sé. Tengo ganas de morder a Jiodu. No sé por qué. No se insulten, por favor. Giovanni, estás tocando la moral. Gua, gua. Están hermosos. Gracias, gracias, gracias. Ya. Quienes estén insultando aquí en estos comentarios, voy a empezar a banear. Porque ya están desesperando. Ni modo, ni modo. Voy a tener que empezar a banear gente. ¿En qué estaba? Ah, sí, que estaba haciendo mi dragón. ¿Cómo era eso para hacer tan buenas figuras? Pues la práctica, amigo, la práctica llevó al buen maestro. Dice su mamá que haga un tizón. Y será para el próximo directo porque ya voy a cortar la transmisión. Ya no voy a hacer más figuras. Ya nada más esta es la última. Estoy haciendo mi pequeño dragón. Yo creo que ya se calmaron. Ya nos están insultando. Pero sí, ya se están insultando, ya. Voy a empezar a banear gente. Ahora voy a poner colmillos a este dragón. No entendí eso de Memo que se esté con todos. Escucho medio raro ese. Cada cuando subo directos, cada cuando puedo. Pero como estoy de vacaciones, obviamente subo a diario una hora o una hora y media. Porque obviamente tengo vida. Tengo cosas que hacer. Y ahorita ya voy a regresar a la uni. Ya me tengo que preparar para ir a la escuelita. Quiero a Elmo, quiero a Elmo. Salúdame. Misal Hernández, te mando un saludo. Creo que acabas de llegar. Banea, banea. No, ya nos están insultando. Ya no veo que nadie esté diciendo groserías. Pero sí, el primero que vea quería groserías, ya. Ups, ya ni modo. Ya acabo de ver a alguien. Así que ni modo. Una disculpa porque te voy a tener que banear. Ya está, ya está. Ya está baneado, ya. Ahora sí que ni modo. Que baneé. Una disculpa, pero no me parece que estés insultando. No voy a decir nombres, pero se llama Giovanni. Sé que baneé. Así que no voy a escribir por un rato. Que haga a Elmo. Salúdame, please. A Macedonio Vázquez. Ero Reyes. Ya reparte el Bangarang. Algo así me dijo. No sé quién. ¿Qué es eso? Sí, perdón. No, Giovanni. Creo que también se quiere ir Miguel Santibáñez. Porque dice no, Giovanni. Creo que está apoyando. ¿Por qué hace el directo para enseñar sus figuras? No, para que peleen. Ándale. Sí es, Gaby. Sí es. No creo que se estén peleando. No. 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 Solo estoy baneando a los que están diciendo groserías. Ya se calmaron. Ya se calmaron. Es un Charizard azul. Sí es un Charizard. Parece un Charizard. Pero es un dragón. Pues Charizard en sí encuentra es un dragón. Voy a hacer unos cuernos aquí. Todos. Todos rudos. Y ahora le voy a poner esto. Ahora le voy a poner una especie de cuerno aquí. Ahí está. Voy a hacerle sus ojos rojos. Cada fucking vida me pegué. Ahí voy a hacer un lado de mi mouse. Me está estorbando. Te mando saludos mi mamá, mi hermano y mi papá porque les genial. Gracias, gracias. Al papá, a la mamá y a su hermano de Ángel Gamer que me están viendo. Dicen que se quemaron. Gracias, gracias, gracias. Ahí está, vean. Lo voy a pegar en la cabeza. Y ahí está mi pequeño dragón. Tipo endemoníaco. Vean. Ahí está mi dragón, vean. Parece un... Sí, eso es un dragón. Lo voy a poner la lengua. Sí, le voy a poner la lengua para que se vea más chido. Se le zafó un diente. Es un dragón todo loco. Vean. Ay, me está temblando la mano. Ya, ya está aquí mi dragón, vean. Pues ya, ya los cumplí. Y aquí está mi dragón. Es un dragón hecho por Memox, inventado. No vi ni una imagen. ¿Cómo quedó? ¿Cómo quedó? Dice... Gabriela Luna. Sí, mamá, me gustan tus videos también. Yo sí los hago, pero con porción a la fría. Es muy bueno ese material de porción a la fría, Gabriela. Qué bueno, qué bueno que se está haciendo de porción. Así no se te deshace. ¿Los dragones son azules? Sí, los dragones son de cualquier... Son de... Ahora sí que son de colores y sabores. Miguel, apoyemos porque yo también, yo no tengo un papá. Por ser muy... Está llorando. Un saludo a mis amigos. Verdad, no tengo amigos. Maldita vida. Es bacán. ¿Puedes saludar a mi mamá? Lo haría, pero si me dijera su nombre. Sí. Y nada más quedan dos minutos. Ya mándenme saludos. Mánden saludos. Yo les voy a recibir. Leer todos aquí. Puedes saludar a mi hermano Román. Un saludo al hermano de Son Máximo Gamer. Y tu canal es Arte y Gameplay. Un saludo a Román. Voy a hacer un lado aquí mi dragón. Ya. Ya pueden despedirme. Voy a traer Stitch porque la verdad sí me gustó este Stitch. ¡Chico de papá! ¡Chico de papá! Vean, vean. Envídenme. Tengo Stitch. Ustedes no. Nada, no es cierto. A ver. Te mando saludos. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. Vamos a calmarlo. Si son de color, amiga. Yo lo estoy haciendo. Romo amarillo. Bonita. Salúdame. El tapio de tutoriales. Ya te saludé. No es tu papá. Salúdame. Giovanni. Giovanni, otra vez regresaste. Pero ya no insultes, por favor. Un saludo al nombre de Sirenia. Un saludo. Kawabonga. Kawabonga. No sé. Memox, eres el puto amo. Ok. Te voy a saludar, Giovanni. Pero ya no vuelvas a insultar, por favor. Siempre te vuelvo a banear. Brian, gracias. Brian Romero. Bueno, pues, yo creo que ya acabamos con este directo. Bueno, ya voy a acabar con este directo ya. Ya para que se vayan a dormir. Yo también a su lechita y a dormir. Pues, muchas gracias por haberme visto. Sintonizado en este directo, ya saben. Yo soy Memox. Si quieren seguirme, síganme en mis redes sociales. Nada más tengo Facebook. Luego voy a hacer un Instagram. Denle like a mi página de Memox Portax. Van a ver mi logo para que vean mis directos. Cuando voy a subir video y todo eso. Charalá. Para que se enteren. Y unas imágenes. Quieren compartirme algunas fotos. Enviarme. No sé. Compártanme lo que ustedes quieran. Yo con gusto les responderé. Suscríbanse a mi canal. Denle manita arriba si les gustó el video. Compártanlo, por favor, con sus amigos para que me puedan ver. Y, pues, eso sería todo. Muchas gracias. Pues, muy buenas noches. Yo soy Memox. Y voy a enviar las últimas despedidas ya para decir adiós, adiós, adiós. Muy buenas noches. Roberto Clemente. Sí, ya me tengo que ir. Ni modo. Ya me tengo que ir. Ya tengo. Me voy a ir a bañar. Chao, chao. Chao, ya me voy. Muchas gracias. Muchas gracias por darme los likes. Por haberse quedado conmigo media hora más. Saludos. Voy a ir a despedirme de... Misana Hernández, Maltomeño. Estos, Máximo. A Sirenia. Matías. Bye, bye. Roberto, Giovanni. Roberto. Bueno, ya, ya me voy, ya me voy. Ya, porque ya son 10.31. Bueno, pues, sería todo. Espero que estén muy bien. Y, pues, que tengan una... Una excelente noche para dormir. Pues, eso es todo. Bye, bye.